El proceso de adquisición de habilidades deportivas. A medida que el sujeto aprende, va dominando la tarea y conociendo mejor sus propias acciones, sus errores y la posibilidad estratégica de aplicar lo aprendido en situaciones nuevas. Uno de los objetivos del entrenador es conseguir que sus alumnos eliminen rápidamente los errores al seleccionar y ejecutar la habilidad motriz, facilitándole los medios y estrategias que permitan los ajustes neuromusculares necesarios para realizar el movimiento deseado. El aprendizaje consiste en un cambio progresivo. Del mismo modo, las aptitudes reclamadas en cada etapa del aprendizaje no son las mismas. Y si en un inicio son más de carácter cognitivo, cuando la tarea está dominada y automatizada, las actitudes requeridas son de naturaleza motriz. La demanda de la atención no es la misma en la fase o etapa inicial que en la final. Así, el control es durante los primeros momentos primordialmente visual, mientras que al final es preferentemente kinestésico. La capacidad para detectar los errores se incrementa a medida que el sujeto experimenta en las tareas. La evidencia cotidiana y científica muestra cómo los alumnos, a medida que practican una habilidad, son capaces de descubrir un error, aunque no sepan muy bien las razones o el origen del mismo. La secuencia global del proceso de adquisición se describe como un conjunto de pasos, siendo característicos los siguientes. 1. Percepción por parte del alumno de lo que debe realizar. 2. Captación de los elementos importantes de la tarea en cuestión. 3. Elaboración de una forma grosera del comportamiento motor. 4. Realización de las respuestas. 5. Conocimiento de los resultados. 6. Elaboración de la tentativa siguiente. A partir de aquí, 7. Realización del segundo ensayo, etcétera. Fases del aprendizaje motor. Fase inicial. Es el momento en el que el alumno debe captar la idea del movimiento. Se trata principalmente de comprender, de entender lo que se debe hacer, dónde hay que hacerlo y qué requiere dicha habilidad. En términos generales, en esta fase, los rendimientos no son elevados, pero sí el número de errores, así como su variedad. Aún no se ha conseguido exactitud, fluidez o consistencia del movimiento. El alumno, por medio de la práctica y del conocimiento de su ejecución y resultados, organizará y reorganizará su patrón motor para conseguir ir solucionando el problema planteado. Ajustará su movimiento progresivamente a los requerimientos del medio. Es, en resumen, el tiempo en que se debe formar la estructura básica del movimiento. En esta fase, empieza a seleccionar, atención selectiva, e identificar las condiciones del medio que influyen en la coordinación de sus movimientos. Las limitaciones, por lo tanto, no son únicamente de índole morfológica o biomecánica, sino también de índole ambiental. Las mejoras, por lo tanto, se refieren más a cómo hacer que a la realización concreta y al dominio del gesto o de la tarea. El alumno se hará progresivamente con los parámetros de fuerza a emplear, amplitud de los gestos, intensidad de la acción, etc. El practicante aún no posee refinamiento y sus interpretaciones son borrosas, predominando la información visual frente a la kinestésica. Las acciones se realizan poco ajustadas, faltas de sincronización y anticipación, con gran atención consciente y poca distribución del esfuerzo. La duración de esta etapa es muy variable y estará en consonancia con factores tales como la complejidad de la tarea y sus demandas, disponibilidad, experiencia y competencia de los alumnos, frecuencia de la práctica de la tarea, fase intermedia. Esta fase se caracteriza porque los alumnos no son novatos en la tarea, pero tampoco manifiestan las características de haberla dominado y automatizado. Los valores requeridos ya se van asociando. La ejecución de la habilidad es ya consistente y con muchas características de la habilidad bien realizada. Es el momento en el que el alumno supera los errores más perniciosos. Asimismo, a medida que el movimiento se domina, se hace adaptable y aplicable a situaciones variadas. La repetición física y mental de la habilidad hace que la imagen más refinada se consolide y se haga adaptable. El deportista va automatizando progresivamente los gestos mostrando un progresivo control kinestésico. La duración de esta fase es variable estando condicionada por factores tanto biológicos como psicológicos y ambientales. Fase final. Hablar de la fase final supone que el movimiento está ya dominado y automatizado y no necesita una atención consciente en su realización. Es decir, los centros corticales quedan liberados y son los centros inferiores en la jerarquía del sistema nervioso los encargados del desarrollo del movimiento. Esta etapa se caracteriza por la economía de los movimientos, dado que el gesto o habilidad se lleva a cabo de forma eficaz con un mínimo gasto cognitivo y energético. El dominio de la habilidad es casi total y, si existiera algún error, sería muy específico y concreto. Es la etapa de fijación y diversificación. Según las circunstancias, el alumno debe mostrar que domina la tarea en todo tiempo y lugar. Los procesos de anticipación son claros y se emplean estratégicamente para desencadenar la respuesta en el momento oportuno, siendo su resultado estable y consistente. En esta etapa se puede presentar un fenómeno curioso denominado parálisis por análisis y que supone que si en esta etapa se piensa en cómo debe llevarse a cabo cada componente de la acción mientras se actúa, ésta se verá seriamente ralentizada y el rendimiento muy disminuido. La duración de esta etapa es también muy variable y puede durar años. Consideraciones pedagógicas El papel del entrenador es diagnosticar y elaborar maniobras pedagógicas adecuadas que ayuden al alumno a superar las dificultades que éste se vaya encontrando por el camino. Conocer la situación del alumno, el momento y la categoría del aprendizaje en que se encuentra permitirá una actuación pedagógica más adaptada a las necesidades de lo que aprenden. La presentación clara de un objetivo es imprescindible. El alumno debe saber cuál es el problema a solucionar y no se debe confiar en que haya comprendido a la primera lo que se les ha solicitado. Muchas veces los errores tienen su origen en una deficiente comprensión de la tarea a realizar. El entrenador puede optar por dejar que los alumnos exploren las posibilidades de acción, pero nunca les dejará abandonados, entre comillas, en la clase. Existe un momento en el que el intercambio de informaciones entre el profesor y alumno es más intenso y corresponde a la fase inicial. El profesor es un proveedor de retroalimentaciones, feedback externos, que ayudarán al alumno a entender y a aprender a utilizar sus propias informaciones, independizándose progresivamente de las evaluaciones del profesor, aunque éste siempre aparecerá como un consultor cuando fuera necesario. Recuerda, no se debe generalizar tanto en las explicaciones que no quede suficientemente claro qué es lo que se va a aprender, ni tan preciso que bloquee al alumno, que puede no llegar a comprender ni a procesar una información minuciosa. Nivel principiante. En la fase inicial, el profesor mostrará modelos visuales, dará explicaciones oportunas y movilizará kinestésicamente a sus alumnos si fuera necesario. El objetivo es conseguir que el alumno genere la imagen del movimiento. De esta forma, las expresiones y conceptos que se utilicen con los alumnos deberán estar adaptadas a su capacidad de comprensión y a sus experiencias motrices. Resumiendo, dos finalidades deben quedar claras para el profesor. Una, establecer las condiciones adecuadas para aprender y dos, establecer y mantener un estado de motivación que facilite el proceso de aprendizaje. Todo profesional sabe que la enseñanza de las habilidades motrices es una toma de decisiones constante en torno a qué presentar, cómo presentarlo, qué actuación tener, cuándo practicar y qué decir en relación con las actuaciones de sus alumnos. Con el principiante se tienen que organizar las situaciones de aprendizaje de forma tal que predomine el éxito frente al fracaso, se debe resaltar lo que hace bien, frente a la multitud de errores que en esta fase inicial, como hemos dicho, puede cometer. Se debe recordar que con gran esfuerzo energético y cognitivo obtiene muy poquitos resultados y el cansancio además es mayor que en etapas posteriores, donde la economía es una característica del nivel de dominio de la habilidad. Con la práctica y experiencia la atención del alumno se hará más selectiva y se concentrará en los elementos relevantes de la habilidad, superando las dificultades de todo aprendiz, que suelen ser dificultades de atención, codificación y retención de la información inherente a la respuesta, dificultades para evaluar el nivel conseguido del objetivo previsto, etc. Nivel avanzado. Con los más avanzados el técnico estructurará las condiciones de la práctica, esto es, la de distribución de los periodos de descanso frente a los de práctica, el tipo de práctica, física o mental, la determinación de la similitud de las situaciones de aprendizaje con las situaciones reales, etc. No cabe duda que el contexto referido a la motivación es muy importante. Los alumnos aprenden mejor si existe el deseo y la tensión inherente a ese deseo. Es necesario recordar que en esta etapa intermedia los alumnos ya manifiestan mejoras sostensibles y que el refinamiento se hace cada vez más difícil de conseguir, por lo que puede aparecer periodos de aparente no mejora que pueden desanimar a los alumnos para seguir practicando la habilidad en cuestión. Hablamos de las mesetas de aprendizaje. Las razones de esta situación pueden ser muy diferentes, bien por fatiga, aburrimiento, problemas de comprensión o errores educativos. También la falta de competencia pedagógica puede ser origen de ausencia de mejora. El objetivo, por tanto, del técnico es en esta fase favorecer que el deportista perfeccione al máximo la imagen del movimiento, ayudándole en la eliminación de los movimientos innecesarios y de las tensiones musculares superfluas. Ahora se ha de buscar específicamente que el alumno ponga realmente en situación lo aprendido, competición, interclub, guantes o sparring, dependiendo del nivel y experiencia. La utilización de todo tipo de informaciones para conseguir este refinamiento es importante. La precisión en las retroalimentaciones que se den constituyen ya una exigencia. El alumno desea saber qué es lo que hizo mal y cómo subsanarlo de forma eficaz. Mediante filmaciones en vídeo puede ser un método eficaz en esta fase también. Ahora el deportista se fija más en los detalles y hay que satisfacer esa curiosidad. En definitiva, los esfuerzos docentes van a tratar de conseguir del alumno automotivación y aplicación de diversas situaciones de las habilidades aprendidas para lo que deberá considerar las variables personales del aprendiz tanto como las ambientales en el contexto de la enseñanza. Resumen y recomendaciones. Hay que considerar el proceso de adquisición como una progresión. En la fase inicial, el alumno trata de comprender lo que tiene que aprender. Comprender lo que hay que hacer es comenzar a construir la representación mental que controla el movimiento. Mediante la práctica y la retroalimentación elaborará una imagen correcta de la acción. Raramente se estructura un programa motor a la primera. Necesitará correcciones y modificaciones hasta que lo perseguido y lo conseguido sea muy parecido. La acción pedagógica deberá adaptarse a las características del aprendiz en cada fase del aprendizaje motor. La fase inicial necesita información clara y bien transmitida. La intermedia, correcciones adecuadas y eficaces y la final, perfeccionamiento del aprendido. La duración de las diferentes fases es muy variable. Muchas técnicas de las diferentes disciplinas necesitan toda una vida de entrenamiento y práctica para conseguir la excelencia. El profesor debe recordar que, basándonos en nuestra visión constructivista del aprendizaje, deben servir de soporte para mejoras posteriores. De ahí la importancia de informar o instruir bien, permitir la práctica adecuada y suficiente y de retroalimentar con eficacia. Gracias por ver el video.